Hola, bienvenidas a un nuevo video. Hoy traigo dos diseños de uñas. El primero es este como con unos colores fuertecitos y el segundo es este con unos colores pasteles que me encantaron. Así que empecemos. Pinta la uña de tu dedo anular e índice de color azul y el resto de tus uñas de color morado. Aplica dos capas si es necesario. Corta dos pedacitos de cinta para decorar uñas y ubícalas así de esta manera. Es súper importante que las uñas ya estén completamente secas para que cuando levantemos la cinta no se vaya a levantar el esmalte. Ahora coge un pedazo de cinta normal, quítale el exceso de pegante y ubícalas así como de ladito de esta manera. Igual hazle presión para que el esmalte no vaya a traspasar y no se vaya a dañar nuestro diseño. Ahora ponle una capa de esmalte morado. Y listo, quita la cinta grande con mucho cuidado, así despacito. Y las dos cinticas pequeñitas. Limpia cualquier exceso de esmalte. Y haz esto en el otro dedo, en la otra uña. Pero invirtiendo los colores, ahora vamos a pintar con esmalte azul. Igual con mucho cuidado, súper despacio. Haz esto con todas tus uñas. Y así es como se van a ver todas nuestras uñas. La verdad es que me encantaron porque se ven como muy elaboradas, como si no las hubiéramos mandado a hacer. Y pues como vieron están súper fáciles de hacer, así que espero que te haya gustado este diseño. Y vamos con el segundo. Pinta tus uñas intercalando los colores. Entonces una uña de un color, la otra del otro, la otra del otro. Así de esta manera. Aplica igual dos capas si es necesario. Y ahora vamos a coger los pedacitos de cinta para decorar uñas. Y vamos a ponerlos así. Ponemos uno, dejamos un espacio, ponemos otro y dejamos un espacio. Yo estoy utilizando cuatro cintas más o menos que llegue hasta la mitad de tu uña. Y ahora vamos a coger el color contrario y lo vamos a poner así, teniendo cuidado de no pasar la última cinta. Hacemos lo mismo en la otra uña, pues intercalando el color. Y quitamos las cintas con mucho cuidado. Hace este procedimiento con todas sus uñas. Si a la final quieres aplicar una capa de brillo, es importante que tus uñas estén completamente secas para que el esmalte no se vaya a correr y así no vaya a dañar el diseño. Y finalmente así es como se ve este segundo diseño. A mí me encantan porque los colores se ven como muy tiernos, muy delicaditos. Y pues lo mejor es que están súper fáciles de hacer. Así que si te gustó este video no olvides suscribirte, darle like, compartirlo y nos vemos en el próximo. Bye.